Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, esta es una edición para ti. Hola, señor editor, si me hace el favor, póngame una canción, que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer, que su adiós me dolió, que me dé un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz, que la quiso en el alma, con amor verdadero. Es verdad, compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras el brillo, que produce el metal, señor locutor, eso me hace llorar. Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor, que no mienta por Dios. Dígale, que si ya se olvidó, que a esa buena mujer, él fue quien le falló. No me cuelgue, mi amigo, entiende que es usted, el tercero en discordia, de esta historia de amor. No es así, no sería, siento que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor. Usted me la robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó. No cuelgue, por favor. Oigan, escúchenme los dos, el amor es así, a unos hace gozar, y a otros hace sufrir. Si me estás escuchando, donde quiere que estés, por favor te suplico, que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, déjela descansar. Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar. Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego, se tiene que apagar. Por qué voy a llorar, porque voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como trasveces, ya se me pasará. Por qué voy a llorar, porque voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mi negra. Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Una producción más de Vázquez DJ. Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo, o algo anda mal? Por si sufriendo estoy, llorando de dolor, por mi hija que se me descarriló y se fue. Que no la has visto tú, o señor. Ni sabes con quién se fue, o señor. ¿Por qué me mientes si apenas los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder, y lo peor fue que la indiciaste, que malo debes de ser. A mí no me eché la culpa, ¿por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola, y usted no la supo entender. ¿Y qué tenías que lo entendiera? Siempre tuvo que comer. Ay señor, no sea usted tonto, nunca padre supo ser. Usted con sus exigencias, usted nada más sustenta. Cumplificándole sus faltas, sin ver las faltas a usted. Una visión activa, felicidades en tu día. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Mi modo de decirles, que tú me traicionabas. Así que una tragedia, les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste, y los llevé al patio. Y en una tumba falsa, donde llena de tu nombre. Aún le llevan flores, a la que los dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados. Solito los recuerdos, de tu maldito amor. Ahora te volviste. ¿Qué quieres que les digan? Un modo que reviva, a la que se murió. Eres mi buena suerte. Porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida. Porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida desdicheada. Era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho. Te llevo cerca del corazón. Mis medallistas, mis camulares. En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón. Y después lo torturaron sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Ya con brujo así la droga. A Tila no les gritaban. Ahora yo soy el que manda. Si quieren ustedes sus armas. Quiero ver ese valor. Que en el suelo demostraba. De la nave reportó. Todo lo que le habían hecho. Que con pinzas machacaron. Partes nobles de su cuerpo. Y que estrellaría el avión. Aunque muriera por eso. En la torre de control. Todo aquello se grababa. Se oyen gritos de terror. Y tres hombres que lloraban. A Tila no se reía. Y más los amenazaba. El teniente y los soldados. De su acción se arrepentían. Torturaron a un grandallo. Pienso que no lo sabían. En el avión de la muerte. Se subieron aquel día. El teniente le decía. Mi mujer me está esperando. A Tila no contestó. Ahora vamos a estrellarnos. Yo también tengo mujer. Y se quedará llorando. Llegando a Badiraguato. El licoptero se alzaba. Iba a estrellarse al cuartel. Por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron. Los boludos se bajaron. Sentían que se los llevaba. Dijo adiós a sus amigos. Camaradas de aviación. Y después allá en el cerro. Se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa. Gran recuerdo les dejó. Salieron de San Isidro. Los sedentes de Timon. Traían la llanta del carro. Recetas de hierba mala. Eran Emilio Varela. Y Camellia la Tejana. Pasaron por San Clemente. Los paro la emigración. Les pidió sus documentos. Les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio. Un hembra de corazón. Un hembra si quiere un hombre. Por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado. Que sembra. Se siente herida. La traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. Son cosas incompartidas. Y DJs invitados. Hay en la mesa del rincón. Les pido por favor. Que lleven la botella. Música. 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 Malvin quisiera que le cuenten. Que no sufro. Que me ha hecho un gran favor. Su adiós. Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero No fui campeón en el amor Y ahora que perdí No dejes de saberlo En los sabores hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la ventilla Que no me vean llorar ¡Lecita! Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra De un ayer se tiende la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los sabores hay derrotas Por eso entre las copas Me viene a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Que no me vean llorar No se canso No se canso No se canso No se canso Gracias.